Para mí me quieren, me quieren en todos los canales, pero yo estoy acá. Te paso una pregunta, te paso una pregunta, te han pedido esa tensión sexual que tanto polémica generó en el matinal? Que era necesaria? Bueno, hoy me sentí abusada porque Rafa me dio un beso. Te das cuenta? Te besó en la boca? Reiteran. Te dio un beso en los labios? Si, me besó. Y si, yo me dije bien, porque estábamos charlando. Y como besa? Bien, excelente, excelente. Marcela, Marcela, chaucha con la barriga. ¡Gracias!